Bueno, hola queridos alumnos y alumnas, estamos ante el primer vídeo tutorial, vídeo clase, vídeo explicación de redes locales con Luísdo. ¿Vale? Bien. Ahora lo que vamos a ver es un poco cómo funciona el DHCP haciendo una simulación en Packet Tracer. Entonces, os animo a que la hagáis todos porque de esa manera, viendo de manera práctica cómo va, se entiende mucho mejor en vez de memorizar la teoría, ¿no? Si vemos aquí, básicamente, ¿vale? El cliente no tiene IP, le manda al servidor de DHCP un mensaje de DHCP de descubrimiento, lo manda a toda la red, es un broadcast, ¿vale? El servidor a su vez le va a ofrecer, ¿vale? Le va a ofrecer una IP, ¿vale? Él va a, podría llamarse DHCP de aceptación, ¿vale? Va a hacer un DHCP request y el servidor ya en ese momento le va a asignar la IP y le va a mandar la aceptación, ¿no? El acuse de recibo, el ACK y en ese momento ya tanto el servidor registra en su pool de direcciones IPs que este cliente, la MAC de este cliente tiene esa IP y el servidor y el cliente ya se asigna la IP que le ha propuesto el servidor. Bien. Todo esto lo tenéis aquí, leedlo antes de hacer la práctica y ya vamos al temilla. Entonces, ¿cómo he preparado yo el escenario inicial? Vale, bien. El router, ¿vale? Solo tiene conectado un switch a la interfaz Gigabit Ethernet 000, ¿vale? Si vemos aquí, ¿vale? Uy, disculpad. Si vamos aquí, podemos ver la configuración de HTTP del router, ¿vale? Show running config, ¿vale? Y aquí vemos IP de HTTP pool cableada, lo tenéis en el ejercicio, ¿vale? Le metemos el network que vamos a utilizar, ¿vale? La red, ¿vale? 122.68.10.24, ¿vale? Y el router por defecto que es el mismo. Es decir, el router va a ser de servidor de HTTP y de puerta de enlace, ¿vale? Bien. Una vez que hemos hecho esto, nos aseguramos que Gigabit Ethernet está en on, por lo tanto todas las lucecitas las tenemos en verde. Y, ¿cómo tenemos los PCs? Antes de entrar, estaréis aquí en real time, ¿vale? Y estos los tenemos, los vamos a tener de primeras en estático, ¿vale? Cualquiera de los dos, ¿vale? Podéis probar con cualquiera de los dos. Ya sé que el ejercicio es más complejo. Yo he hecho una versión simplificada, pero en el ejercicio que hagáis es exactamente lo mismo. Lo tenemos en estático. El momento que lo tenemos en estático, cuando ya pasamos... ¿Qué pasa? O sea, que si aquí lo pasáis a DHCP, no veis lo que está ocurriendo, ¿vale? Entonces, como queremos capturar el paquete DHCP justo cuando salga, nos ponemos en simulación, le damos aquí a delete en el escenario para partir de cero. Y entonces es cuando ponemos los filtros, ¿vale? Para que solo tengan el filtro DHCP, ¿vale? Para que solo nos aparezca eso y nos quitemos de ver paquetes ARP u otro tipo de paquetes, los STP, etcétera, etcétera. Bien. Una vez que hemos hecho esto, ahora ya podemos empezar la simulación. ¿Cómo? Simplemente este le vamos a activar al cliente para que intente adquirir la IP por DHCP. En cuanto hacemos esto, aquí nos aparece un paquético y como podéis ver, es un paquete de DHCP. Muy bien. Ya hemos inicializado esto. Vemos ya que es un paquete que pertenece a la capa de aplicación, por eso llega hasta el layer 7, ¿de acuerdo? Y vemos que es un paquete de DHCP, ¿vale? Aquí vemos que es un paquete de descubrimiento, ¿vale? Que es el paquete inicial, es decir, ¿hay algún DHCP por ahí? ¿Hay algún servidor DHCP por ahí? Sí. Pues, por favor, que me dé una IP. Bien. ¿Esto a dónde lo manda? Lo manda a todos los lados, como podéis ver ahí. Si damos aquí, ¿vale? Vemos exactamente las tripas del paquete que se está enviando. Por ejemplo, el destino es AF, es decir, es un paquete Broadcast. Va a llegar a todo el mundo, ¿vale? La IP de origen, 0, 0, 0, porque aún no hay. La IP de destino, también la IP de Broadcast, ¿vale? Y aquí, ¿vale? Tenemos al final el DHCP, que ahora no nos interesa. Está todo a cero porque es simplemente un paquete de descubrimiento. ¿Qué es lo más interesante? Que le estamos marcando aquí cuál es nuestra MAC, para que él nos pueda devolver paquetes a nosotros, porque aún no tenemos IPs, ¿vale? Como veréis, esta MAC de aquí, ¿vale? Coincide exactamente con mi MAC. Como podéis ver, ¿vale? 0, 0, 1, 6, 4, A. Es exactamente igual. Muy bien. Continuamos, ¿vale? No sé qué he hecho, pero bueno, vuelvo a hacerlo otra vez. ¿Vale? Hago un delete aquí y continúo con la movida. ¿Vale? Ahora, continúo. Este paquete llega al router. ¿Este qué hace? Este lo desecha. ¿Por qué? Porque el servicio de DHCP está destinado al puerto TCP 67, ¿vale? Y esto no tiene, como no es un servidor de DHCP, no está escuchando. Luego, este va a ir ignorando todos los paquetes que no vayan dirigidos a él. ¿Qué pasa con el router? El router nos dice, si le damos aquí a la capa 7, este paquete es un paquete de DHCP. Y como esto funciona también del servidor de DHCP, lo va a procesar, ¿vale? Nos dice ya que el servidor de DHCP lo que ha recibido es un paquete de descubrimiento, ¿vale? Esto es muy importante que lo leáis para ver en qué fase estamos de la asignación de DHCP, ¿vale? El servidor de DHCP no tiene ninguna asignación de IP a este OS, entonces él va a mirar nuevas IPs libres en su pool. El pool es como el saco, como el almacén de IPs que tiene libre de acuerdo a un servidor de DHCP, ¿vale? Y el de DHCP busca la siguiente IP libre en el pool, ¿vale? Perfecto. ¿Qué va a hacer ahora el servidor de DHCP que es el router? Le va a contestar, ¿vale? ¿Con qué le contesta? Vamos a verlo aquí, ¿con qué le contesta? Le contesta, ¿de acuerdo? Ya con una IP, ¿vale? Yo clientes con una IP de oferta, le ofrece esta IP, ¿de acuerdo? Fijaros que este paquete va a ser dirigido a absolutamente todos, ¿vale? A todos, pero aquí sí que tenemos ya dentro de la parte del paquete de la capa 7 ya tenemos que el cliente al que va dirigido es este, ¿de acuerdo? Por ello, ¿vale? Aunque les llegue a todos, este lo va a ignorar. Como podéis ver, lo va a ignorar. Esto difiere un poco de la explicación del libro, pero bueno, al final es lo mismo, ¿vale? Este paquete de DHCP no está destinado a este OS, así que descartamos el paquete. Perfecto. Este lo recibe, ¿vale? Lo recibe, ha recibido un paquete de oferta, ¿vale? Ya estamos en la fase 2 del tema. Y empieza la fase 3, ¿vale? Ahora el cliente va a construir un paquete de request, ¿vale? Que esto significa de solicitud, ¿de acuerdo? Pero es como si fuera que acepta la oferta, ¿vale? Bien, continuamos, ¿vale? Como podemos ver, ya aquí, ¿de acuerdo? Ya tenemos que sí, que aceptamos la 1-2, ¿vale? Yo client address es 1-2, ¿vale? Sabemos a cuál va dirigido, ¿de acuerdo? Fijaros que estos paquetes siguen yendo dirigidos a todos los equipos. ¿Por qué? Como se explica en los apuntes, ¿de acuerdo? Uy, 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 ¿dónde está eso? ¿Se ha ido? Se me ha ido un poco. Vale. Como se explica en los apuntes, lo quito de aquí, ¿vale? Esto está bien que esté dirigido a todos los equipos por la sencilla razón de que el resto de los equipos se están enterando también de lo que está pasando, ¿vale? Y saben qué IPs se están asignando. Por si acaso hay algún problema de conflictos IPs o por si dos equipos le están mandando al router la misma solicitud, que no haya ningún problema, ¿vale? Bien, esto seguimos haciéndolo. ¿Y qué nos dice ahora el router? En el router nos dice, oye, he recibido un paquete de HCP que es un DHCP request, ¿vale? Que significa solicitud, pero este es como si fuera de aceptación, ¿vale? Ahora, el servidor de HCP lo que hace es linkar, unir, asignar la IP que se solicita, ¿vale? Que es la que antes le ha ofrecido el otro, ¿vale? Y pasa a estar, no pasa a estar en el pool de direcciones IP como dirección cogida, como dirección ya asignada, ¿vale? Y lo último que queda, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos, ¿vale? Lo último que quedaría sería el recibido, ¿vale? El acuse de recibo, el agnomdem, ¿vale? Bien, esto continúa ahora, si vamos aquí, ¿vale? El DHCP manda el ACK, ¿vale? Y ahora, como podemos ver, este paquete, el ACK, veis que aquí está el paquete que se ha recibido y el paquete que sale es el Outbound, ¿vale? Aquí ya lo mismo de siempre, ¿de acuerdo? Tu IP es la 122.61.12, esta es la IP del que lo está recibiendo, el client address y esto se sigue enviando a todos para que todos se enteren de lo que está ocurriendo, ¿vale? Bien, por eso esto sigue llegando a todos, este sabe que no va dirigido al y lo ignora y por fin tenemos que el paquete es un paquete de HCP, es un paquete de acuse de recibo, ¿vale? Y el cliente de HCP lo recibe, el acuse de recibo y ahora pone la IP que le ha confirmado el cliente, el servidor de HCP, la pone como su propia IP, ¿de acuerdo? Recibe lo que ya hemos visto antes. Y ahora, si entramos al PC, veremos que él ya tiene, que hasta ahora no la tenía, ¿vale? Si os fijáis, hasta ahora no la tenía, ya tiene la IP 192.168.1.2 obtenida por DHCP. Bueno, espero no haber metido mucho rollo, esto lleva 11 minutos y que hayáis visto cómo hacer una simulación cuando se os pide una actividad, porque es importantísimo cuando hacéis una actividad, ¿de acuerdo? Cuando se os pide que metáis una serie de comandos de comandos o que hagáis una serie de configuraciones, después entender qué función tienen esas configuraciones, ¿de acuerdo? Y la simulación, viendo el contenido de los paquetes, fijándonos mucho en lo que está pasando, que lo explica aquí, ¿vale? Y que eso tiene coherencia con el contenido del paquete, aquí hay cosas que no os he explicado, porque aquí, claro, evidentemente, qué tipo de paquete es, si es un paquete de tipo oferta, de tipo solicitud, de tipo descubrimiento y tal, bueno, esto está con códigos por aquí, no os lo he explicado, no lo tenéis que saber al dedillo, pero tenéis que entender un poco lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya sido útil y, bueno, estaría bien también que me pongáis si os ha resultado útil, si queréis más vídeos que me los pidáis y también que si hay algo que mejorar en estos vídeos o hay algo que explicar, si he ido demasiado rápido, si he ido demasiado lento, que me deis algo de feedback, ¿vale? Venga, un abrazo a todos y nos vemos.